Potrero de mi barrio, inspiración de Chiquilín, pies descalzos en el barro, locura desatada en un botín. Sueños con gloria de domingo, por canchas de polvo y de ilusión, como jugando por sus colores, gritan pa' la televisión. Fútbol por siempre, viva los barrios, este es el canto del corazón. En los potreros juegan los pibes, futuro crack de la televisión. Fútbol por siempre, en los potreros, que esta historia ya la sé, hay que se hace en el campito, después lo vemos en TVC. TVC